Hablamos ahora del Valle del Cauca porque en esta Semana Santa propios y turistas podrán disfrutar de los pueblos mágicos Ginebra, Calimaldarien, Roldanillo y Sevilla, municipios de gran belleza arquitectónica y paisajística se alistan para recibir a miles de visitantes y de paso impulsar su desarrollo económico. ¿Cuáles son los pueblos de gran potencial turístico? ¡Gracias!